Continuamos con más información y está con nosotros nuestros amigos de CETIS Universidad y es que déjenme se los presento. Está con nosotros Alejandro Ortiz Soto, coordinador deportivo de CETIS Universidad, Campus Internacional Ensenada, mejor conocido como El Gallo. También está Silvia Ramírez Parma, coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad, Campus Internacional Ensenada. Y nos vienen a hablar de un tema bien importante. Primero que nada, Silvia Gallo, ¿cómo están? Excelente, Pati. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, bien agradecidos por la invitación y súper felices de acompañarte en esta tarde. Perfecto, pero Gallo, platícame de lo siguiente porque vamos a hablar de que CETIS Universidad apoya al talento deportivo con becas para alumnos de nuevo ingreso de preparatoria y universidad. Y cuando hablamos de este tema, la verdad es que tú eres la persona que mejor los conoce, los ha apoyado y por supuesto la comunidad te quiere bastante y te reconoce al respecto. Pero platícame, ¿por qué CETIS apuesta por el talento deportivo? Bueno, CETIS apuesta al talento deportivo y no nada más al talento deportivo, Pati. Y aportamos al talento académico, al talento cultural, al talento deportivo, principalmente buscando la formación integral de todos nuestros estudiantes de preparatoria y profesional. Perfecto. También, platícame, ¿en qué consiste la beca deportiva y quiénes pueden participar en la convocatoria? Bueno, la beca deportiva es uno de los diferentes apoyos financieros con los que cuenta la institución de CETIS Universidad a nivel sistema. Y bueno, tratamos de quiénes pueden aplicar para la convocatoria, cualquier alumno, cualquier prospecto que sienta que tenga la capacidad para formar parte de nuestros equipos representativos en las diferentes disciplinas deportivas que tenemos. Por supuesto, Gallo, yo ya sé que la gente ya está bien interesada y en casita. Así que coméntame, ¿qué deportes o disciplinas se practican en el campus de Ensenada y qué aplican para la beca deportiva? Bueno, todas las disciplinas que voy a mencionar aplican ahorita para la beca deportiva. Contamos con el programa de atletismo en varonil y femenil, lo que es el básquetbol, varonil y femenil, lo que es el fútbol flaco, manderitas en femenil, el fútbol americano, categoría varsity, tenemos el fútbol sóccer y el voleibol femenil. Perfecto. Y vámonos directamente con lo siguiente. ¿Cómo es este proceso para aplicar a la convocatoria? Tenemos dos caminos, Pati. El primero es a través de los entrenadores. Los entrenadores realizan visorías en los diferentes campos deportivos y hacen sus propuestas a la coordinación de deportes y somos apoyados por el departamento de promoción para el seguimiento de cada uno de esos casos. Así mismo, a través del departamento de promoción y de las diferentes escuelas donde hacemos, bueno, donde ellos hacen la promoción, se acercan a aquellos muchachos interesados o padres de familia en buscar el apoyo financiero de la beca deportiva. Y claro, les damos seguimiento y los apoyamos en todo el proceso para que ellos puedan aplicar para beca deportiva, llenando una serie de requisitos de serie de documentos y llegamos al final, al proceso del tryout, donde ellos muestran sus habilidades físicas y sus habilidades técnicas de acuerdo a la disciplina para la que solicitan beca deportiva. Perfecto. Silvia, vámonos directamente contigo también para más información. Platícame, ¿hasta cuándo estará esta convocatoria? Fíjate, Pati, que esto es lo más interesante porque tratándose de becas deportivas, pues realmente no tenemos una fecha límite. Podríamos seguir recibiendo solicitudes hasta un día antes del inicio de clases. Pero aquí lo interesante y lo que sí debemos tener bien presente es que las becas deportivas son una bolsa limitada de becas. Entonces, hay una cantidad específica para cada una de nuestras disciplinas, de las disciplinas que nos representan. Por eso, hacemos mucho hincapié con los padres de familia y con los jóvenes interesados en que se acerquen lo antes posible al CETIS porque si se termina esta bolsa de becas de la disciplina que practican, pues ya no podríamos tramitar este apoyo para ellos. Silvia, para que ya las personas vayan bien preparadas, ¿cuáles son estos requisitos? El primer requisito para solicitar cualquier tipo de beca es presentar el examen de admisión. Necesitamos aprobar el examen de admisión para ingresar a la prepa o a la universidad en CETIS Universidad y por eso, pues estoy aquí para recordarles que tenemos próxima fecha, próxima y última fecha de calendario para presentar examen de admisión. Este próximo martes 13 de julio es el examen de admisión para nuevo ingreso a preparatoria y el miércoles 14 de julio es el examen de admisión para nuevo ingreso a universidad. Entonces, si hay jóvenes interesados en solicitar beca deportiva, los invito a que se acerquen a CETIS, a que se anoten a estas fechas de exámenes, porque como les comenté, el primer paso para solicitar cualquier tipo de beca es aprobar este examen. ¿A través de qué número nos podemos contactar, Silvia, y con quién nos podemos contactar? Sí, pues les comparto el número de teléfono del Departamento de Desarrollo y Promoción. Está de hecho en pantalla, es el 646-222-2300. Nos encuentran en la extensión 3107. También puedo compartirles un número de celular, los atiendo vía llamada telefónica o vía WhatsApp, que es el 646-947-9800. Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti, Pati, por este espacio. Gracias. Estuvo con nosotros Alejandro Ortiz Soto, coordinador deportivo de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada, y también Silvia Ramírez Parma, coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. Vámonos directamente al corte y continuamos.